¿Qué es el paciente de la erupción herpética? Hay que tener calambres por la zona, hormigueo, alteraciones de la temperatura, normalmente es un olor que no le deja conciliar adecuadamente el sueño, hay que actuar lo antes posible, entonces existen diferentes tratamientos, generalmente nosotros utilizamos fármacos, fármacos de neuromoduladores que llamamos, que son fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central o bien fármacos anticonvulsivantes que actúan sobre las unidades del calcio, así todo hay que utilizar analgésicos, podríamos decir analgésicos clásicos y corticoides, generalmente también es importante por lo menos en las fases iniciales utilizar corticoides porque disminuye la inflamación del nervio, disminuye la fibrosis y la lesiona del nervio, si esto no mejora, normalmente cuando los pacientes nos llegan a nosotros ya han recibido ese tratamiento, entonces nosotros somos una unidad del dolor intervencionista, lo que hacemos son técnicas de bloqueos nerviosos, si es a nivel intercostal se puede hacer un bloqueo nervioso intercostal, se puede hacer un bloqueo para vertebral, se puede hacer un bloqueo epidural, tenemos que buscar cuál, siempre buscamos cuál es el mejor bloqueo, infiltración que vaya a ayudar al paciente para conseguir un alivio del dolor, incluso si esto mejora pero es una mejoría corta en el tiempo, tenemos técnicas de radiofrecuencia, de neuromodulación del nervio que lo que hacen es mejorar también el dolor, siempre tenemos que buscar aquel bloqueo que consideremos que vaya a beneficiar más al paciente, pues generalmente si es a nivel intercostal, si lo que es en la zona de las costillas, pues podemos empezar haciendo un bloqueo intercostal, que llamamos los nervios que van justo por debajo del borde inferior de la costilla, o irnos más hacia la columna y hacer un bloqueo para vertebral, que sería más o menos por esta zona, a la salida del nervio, entonces ahí podemos hacer un bloqueo con anestésico local y corticoide, incluso se puede hacer un bloqueo epidural, que ya sería un bloqueo más al espacio epidural por esta zona, si con eso conseguimos un alivio y no, pero vuelve otra vez, se puede repetir, los bloqueos son diagnósticos y terapéuticos, diagnósticos porque si el paciente mejora, le hemos acertado en el punto diana, y terapéuticos porque le va a aliviar al paciente, pero igual son de corta duración, se pueden repetir o tenemos las técnicas de radiofrecuencia, lo que hacemos por ejemplo en este caso, haremos una radiofrecuencia de este ganglio, que es el ganglio de la raíz dorsal, que por aquí parte a todas las horas sensibles, por ejemplo de la zona intercostal, o en este caso sería de la zona lumbar, ahí podemos colocar una aguja y hacer una radiofrecuencia punzada, que lo que produce es una neuromodulación del ganglio, y lo que buscamos con eso es interrumpir la transmisión del dolor o las fibras C, pero mantenemos lo que es la transmisión del tacto o de la sensibilidad, no son técnicas ablativas o destructivas, son técnicas neuromoduladoras. En el caso del herpes, de la neurología posherpética, el porcentaje siempre va a ser mayor, cuanto antes llegue el paciente a nuestra unidad, cuanto más tiempo pasa, más lesión hay en el nervio, entonces más inflamación se ha producido, cuando va disminuyendo la inflamación se produce una fibrosis en estas células de aquí del ganglio de la raíz dorsal, y cuando ya hay una lesión, eso no se puede recuperar. Entonces lo que nosotros podemos hacer cuando, si el paciente al cabo tiene una fase de un mes, mes y medio, sigue con dolor, pues es interesante que acude a consultar, porque con las técnicas estas de los bloqueos, conseguimos disminuir la inflamación, prevenir esa lesión o esa fibrosis, y si existe, acotarla, que no vaya más, y con eso vamos a conseguir disminuir en un tanto porcento elevado la incidencia de neurología posherpética. Normalmente nosotros, en el bloqueo nervioso, ponemos anestésico local, entonces actúa rápidamente, en 5, 10, 20 minutos, y generalmente le va a producir una analgesia ese día, ese día es como si hubieras ido al dentista, que tienes la zona como dormida, como que te la han anestesiado, y el que va haciendo el efecto a largo plazo es el corticoide. Utilizamos corticoides de POT, que se dicen, es decir, que cristalizan en la zona donde se ponen, y van liberando el corticoide progresivamente, entonces ese es el que va trabajando a lo largo de los días, y generalmente el paciente tiene que ir notando una mejoría progresiva, los 2 o 3 días siguientes al bloqueo, y en esa semana, con esos 15 días. En principio, si el paciente viene entre el primer y el tercer mes, igual conseguimos un alivio de un 80 o un 90%. Le pueden quedar secuelas como una sensación acorchada en la zona afectada, o como un ligero hormigueo, pero son secuelas que no son dolorosas, que van a permitir hacer una vida normal, el problema es cuando duele. El nervio tiene una recuperación de hasta un año, pero a partir de los 6 meses, los resultados pueden bajar a un 50%, y a partir de un año, incluso un año y medio, ya incluso no está indicado hacer un bloqueo, porque lo único que vamos a conseguir es una analgesia de un día o dos, entonces ya no está indicado. Habría que irnos a técnicas más complejas como es la radiofrecuencia, la neuromodulación.